Ay, es la sesión, ya estamos en el podcast de Parejas Disparejas, la sesión número cincuenta y ocho, ya estamos, ya tenemos cincuenta y ocho semanas, ¿Cómo estás con pareja? No, pareja. Ah, ¿Somos pareja? Hoy pareja. Hoy somos pareja, vamos a hablar como como con pares, porque, o como equipo, porque es un tema polémico. Pues ya lo feíto, ya lo dijimos, ¿no? Oh, no, qué feíto, ¿Pero qué dijimos? La vez pasada, la semana pasada. ¿Pero qué dijimos? ¿Cómo ponías el cuerno? No, eso es lo que vamos a decir. Tutorial de cómo poner el cuerno, este. ¿Cómo te dabas cuenta de poner el cuerno? Este, este, se va a llamar infidelidades. Parte dos. Infidelidades, así le ponemos. Vamos a ver que se conecten. Oigan, quiero hacer un comercial primero. Dale. Les quiero enseñar la primicia de las primeras piezas, de los primeros quintetos de color, de sombras, de mi musa. Ay, ya la manché, aguacate. Lo bueno es que esta es mía. A ver, a ver los colores. Vean, este es el tono night, que va a ser para la noche. Ese moradito. Este es el tono line, que esta es una paleta de delineador de ojos y de cejas. A ver. Este, mira, está bien padre. Todos son minerales. Está más elegante. Todos son libres de parabenos, libres de cualquier tipo de químico. Este, ¿dónde te lo pones? En el ojo. Tú. En el ojo. Estos son tonos para la noche. Estos son tonos glam, para que le metas mucho glamour a tu... Ya nos están hablando, pero rato voy a contestar. Tu look, y este es el tono nude para el día, ¿ok? Para que te vayas a trabajar el día. La idea es que te compres todos y que tengas, pues, cuatro quintetos para que puedas hacer combinaciones chidas. Pero están, están chiquitos para traerlos en la bolsa. Ok. Porque tu amiga la musa soy, compra cosas pequeñas para que las lleves a todos lados, ok. Bueno, gracias. Todavía no están a la venta, yo les aviso cuando. Ya habrían estado a la venta. Ya las usó. En unos días sale la pre-venta. Ahorita están los correctores. Bueno, vamos a platicar de un tema sumamente polémico, sumamente interesante, y creo que a ustedes les gustaría saber, les gustaría saber, ay, perdón. Les gustaría, les gustaría saber, eh, las, eh, no sé, los, los tips para, para... Para descubrir. Para descubrir a una persona que es infiel. O para ser. Hay gente bien elegante y bien fina y bien, este, muy, este, este... ¿Descacerada? Estafadores que, que se encargan. Como el de Tinder, tú. Que se encargan de ser infieles y te engañan por todos lados y tú, este, vives engañada toda la vida. O tú como hombre también. Ahorita ya no es tan fácil, fíjate. La mayoría de las mujeres, ahorita no porque ya, pues, hay cámaras en todas partes. Con las redes sociales la cajeteas de una u otra manera. O sabes que también hacen mucho las, las chavas así psicópatas. Bueno, o sea, el burro no narizco. ¿Cómo dicen? La burra no narizca. ¿Sí? ¿Así dicen? ¿Qué hacen? Tú debes saber. No, 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 o sea, mi vida. Tú debes saber qué hacen, qué hacen. Yo nunca, yo nunca ocupé de esas situaciones. Pero mira, imagínate la, o sea, el nivel de duda o de inseguridad que te genera la persona infiel porque genera ese tipo de cosas. No, normalmente eso pasa porque ya le fueron infiel, ya lo cachó varias veces, entonces ya hacen ese tipo de cosas. Bueno, es, te ponen, por ejemplo, se hacen pasar por otra persona en un perfil y te ponen trampas a ver si caes. No, espérate, y luego me ha tocado saber. Ya me han puesto varias a mí. Me ha tocado saber, me ha tocado saber. Y yo digo, no será Marcela. No, hombre, oye, no. De que me mandan así de que, este, pues la chava, es la que te dije de que, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y me gustaría, eres muy guapo. Pícale a este link. Y no sé qué. Y te enseño las chichis y bolas, hackeado. Nada, me hackeo. Le deja tú eso, o sea, el link vale madre de que no le vas a picar. Las chichis. Puras, este, puras, como sea, carnadas para que caigas. Pero no, este, pues te ponen de repente de que, eres muy guapo, eres muy hermoso. ¿Te gustaría platicar conmigo? Dile, dime algo que no sepa. ¿Te gustaría platicar conmigo? Y yo así, ¿será Marcela? ¿Será Marcela? Dicen los cuatro acuerdos. No puedes contestar. Que no te hagas conjeturas, ¿verdad? Eso dicen, que no des nada por hecho. A mí una vez me subieron a una conversación, que supuestamente era yo, y la neta, que mamada. Y me causaron un problema, y me dijo Marcela, estábamos. Yo estaba embarazada de cinco meses. Estábamos en la, en la cocina. Ese era el mayor problema. Me dice Marcela, ¿qué es esto? Y yo, ¿de qué? ¿Qué estás hablando? Aparte ni me puse nervioso ni nada, porque yo sabía que, era puro pedo. Cuando traes, traes bronca y sabes que es de verdad, pues sí. Claro, te tiembla todo. Te caes. Me han contado. Sí. Pues tú ya sabías, ¿sabes? ¿Qué? O sea, tú hayas cachado a alguno de tus exnovios. Ya nos habías contado, este, ¿cómo se pusieron cuando los enfrentaste? Fíjate. Fíjate, a ver. O cómo te pusiste tú. Con el tiempo me daba cuenta. Es que yo, o sea, una mujer tiene un sexto sentido. Hazle caso a tu intuición. No andes de loca insegura nomás por hacerla de pedo, no. Pero si todos, tú estás haciendo las cosas bien, y te tienes la disposición, y el otro sigue en la misma, pues llégale, manita, porque la neta es que no. Pero, ¿cómo sabes? O sea, que es en la misma, y cómo sabes, o sea, queremos saber los hombres. Cuando te piden que tú, ok, vamos a 50-50 para que, para que este, para que todo esté bien, ok. Los dos ponen la mitad y la mitad de la disposición. La chava pone todas las ganas, modifica las cosas que le pide el hombre, de que, oye, pues no seas tan tóxica, no seas celosa, no seas chingando, no seas chingando. Ah, cabrón. Sí, 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 todo bien, todo bien, todo bien. Pero, ¿a ti te dijeron eso? No, 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 es un desirro, o sea, te estoy dando un panorama general. Entonces, y cuando el vato sigue en las mismas y no lo cambia, pues, qué hueva, o sea, ¿me entiendes? Sí. Pero estás hablando de otras personas. Sí, o sea, estoy hablando de un contexto general. Pero, por ejemplo, en mi caso. A mí me da un beso a las mujeres, de que no seas tan tóxica, no seas tan celosa, no sé qué, no. Porque, pues, cabrón eso. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no me cheques, no me preguntes, no esto, no lo otro, y de que, o sea, no lo haces. Ah, yo te he dicho. Cualquier cosa la sienten como un ataque o como que los estás acechando, no en mi caso particular. Se siente bien gacho que te estén investigando, se siente bien gacho, la neta, como hombres ustedes saben, o como mujeres también, que te estén investigando. a ver, a ver, y a dónde vas, y esto, y lo otro, y a dónde vas, y que no sé qué, y qué onda, oye, ya vas a llegar, y qué pedo, imaginándote, ah, si la persona no te prefiere a ti, y no eres la prioridad, vuélale, next, ya habrá uno, mira, ya somos ocho mil millones de personas en el mundo, como para que estés sufriendo por uno, o por una, ¿ok? ¿En serio? Sí, la verdad. A mí me gusta mucho tener mis espacios de soledad, y para yo, este, integrarme conmigo, y tener introspectiva, y platicar conmigo de muchas cosas, y lo sabes. Sí, no, no está perfecto, es que a cierta edad, o sea, en cierta etapa de la vida, tú ya te hiciste, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, cuando estás más joven, cuando estás más joven, a los veintes o así, vas como que. Ah, yo era bien celoso. Vas como que adaptándote, no sé cómo decirte, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia con una persona que tenía más años, yo lo viví de una forma, y él lo vivió de otra, a él le valió madre, ¿verdad? Aparentemente. Y yo, ay, estaba toda triste, ¿por qué? Porque, pues, tu inteligencia emocional. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pues, uno. El último, el penúltimo. El penúltimo. Tu inteligencia emocional no está desarrollada. El viejillo de la presa tenía como un 90 años. Tu inteligencia emocional no está desarrollada. Tenía como 200 años. Ay, 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 ¿a dónde le pegué? ¿A dónde le pegué? ¿A dónde le pegué al botechón? También te puso el cuerno ese cabrón. Mi brazo de hombre. No. No me digas que también. No, él era el mirón, el que andaba así, mira. Ah, por eso ese viejillo rescuache. También ese, y luego el otro, y el otro. Sí, por eso me sorprendes. ¿Me sorprendes, Eligris? ¿Me sorprendes? No sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto va a durar. Ah, choca la pareja. Ocho mil millones de personas en el mundo. Ocho mil. No, no puedo ser nada. Ocho mil. Ocho mil pareja. Nos toca un cambio. Ocho mil pareja. Relevo, un relevo. Ocho mil pareja. Ocho mil. Un relevo ahí. Pero bueno, este, es que es difícil, ¿eh? Es difícil para todos los seres humanos ser fiel toda la vida. Ah, mira lo que haces por tu esposo. No está fácil. ¿Cómo haces para hablar de esos temas? Estoy segura que tú tienes propuestas más variadas. Ah, no. Estoy segura que tú tienes propuestas más variadas. No entendí. Poncho, te pasas. Si tienes un colón, mijo. Tú sí. Pili. Pili hinojosa. Yo tengo un colón. Te lo puedo enseñar y sí. Si la neta sí tengo buena nalga. Pero bueno, este, puntos importantes de, no vamos a hablar de los tóxicos, vamos a hablar de los infieles. Tú sí has sido infiel, dijimos. Pues este, no sé realmente qué es ser infiel. Normalmente cuando tengo pareja no soy infiel. Tenías. Cuando estoy soltero, puedo salir con una y puedo salir con otra y puedo salir con otra al mismo tiempo. Para mí eso no es infielidad porque no les, no me estoy comprometiendo con ninguna. Entonces, es como los animalitos, o sea, sales, te paseas. Hay tarso, hay tarso. Te encuentras a una persona que te parece atractiva, se pasan un buen momento, este, se quedan los recuerdos y ya. Seguir un chorro a chavas y laikearlas es infidelidad. O sea, pues, para mí no, pero no está como bien estar dándole like a chavas guapas. Especialmente en paños menores. Normalmente porque están guapas, de verdad, están bien buenas y están hermosas. Porque si estuvieran feas y no tan agraciadas, pues no hubiera bronca, me imagino yo, ¿no? Porque tú sí le has dado like a varios, este. ¿A varios qué? Pues señores o así ya, gente, pues, comediantes o así, ¿no? Yo te he visto. ¿Cómo me has visto? Pues he visto que aparece un like y dice. ¿Por qué andas viendo tú eso? Pues se ve la foto de la persona. ¿Para qué lo ves? ¿Tú qué andas de metiche de mirón? No, yo no ando buscando nada. Juzgueando, juzgueando. Marcela me tenía a mí antes en los, me tenía, y esto es verdad, en las alertas de las historias. Entonces yo subí una historia de los dos minutos. No, no es mi vida. Vamos a hablar con la verdad. No vamos a molestar, vamos a hablar con la verdad. Mi cielo. Sincérate ante Dios. Ante Dios te lo juro. Ante Dios. Jamás te he tenido en alertas. Te tengo silenciado. Bueno, entonces peor. Te tengo silenciado. Ahorita ya. Mira. Ahorita ya nos silenciamos. No, yo a él primero, no sé si era. No, yo ya te he silenciado. Bueno. Teníamos dos años de casado. Bueno, pues qué pena me das. Ocho millones de personas, ocho millones de personas. Oye, este. Hay más, cada vez. Yo había puesto. Ah, no, se mueren mucho, se mueren mucho también. No, no, no. Como era una persona que, con la que siempre tenía contacto de etiquetarlo y todo. Síguenos en nuestras redes sociales ahí para que compartan. Me salía como, me salía como muy, o sea, muy seguido el, porque era una cuenta que veía seguido. Entonces me veía, me salía, ¿cómo? Sí, me salía por la reacción. Subí una historia y la tenías en alerta porque te aparecía. ¿Cuándo viste en alerta? Y a los dos minutos. No, ¿cuándo viste en alerta? Al minuto o al, al diez segundos. Oye, baja eso, te ves bien pedo. Oye, baja esto. Ah, porque antes me interesaba su imagen pública. Pero ya entendí que le vale reverenda madre. Pues a mí más. Mientras que no se metan con mis macetas o con las macetas de mis hijos, ¿verdad? Y no más. O sea, si usted quiere enseñar a los mails. Es que si tú te preocupas tanto por tu imagen pública. No, pues es que, no, es que por ejemplo, sí. No funciona. No quiero entrar en detalles, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Tienes que ser como eres real y transparente. Y así te ves mal. Sí, o sea, grotesca la cosa tampoco funciona. O sea. O sea. O sea, borrachísimos o. Pero borrachísimos nada más ahí leve y luego te das un besito y ya. Porque así crees que te ves, pero. No, mira, todo tiene así como. Poncho parece viejito. Hay un comentario. Poncho parece viejito con esa chamarrita. Déjamela quito. Encuérese, mijo, por favor. No, no se crea, no. Sí me gusta. Es que no es una chamarrita, son unos pants completos. Bien bonitos. ¿Esta es playera? Es, es sudaderita de pirma. No, no, la de abajo. Eh, está bien bonita. ¿Es sudadera? Sí, es sudadera. ¿Te la compré ya, no? No. ¿Sí? No. A ver, déjame ver la marca. No. Claro que sí. Sí, es de Shane, sí. Ay, mi vida, yo claro que te la compré. ¿Sí? Sí, claro que sí. Te ve muy bien. ¿Por qué traes doble suéter? No es doble suéter, es suétercito con playera. Se ve así a toda madre. Tenis banco. Eso es un suéter. Y Toñito, hoy se cumplen trece años de que falleció mi hermano Toño. Sí. Y pues, yo tuve un, algo muy bonito que les quiero platicar es que acabamos de cenar. Y estoy así con la tostada. Este, algo muy bonito es de que en la noche me dormí como a las once y media y soñé toda la noche con Toño y con Aldo y estábamos jugando fútbol. Y, y luego me desperté en la noche y de esas veces que, que te quieres volver a dormir y volver a conectar el sueño y te pones a pensar en lo mismo. Y, y, y pocas veces sucede que lo agarras, lo volví a agarrar y estaba bien feliz. Qué padre. Porque has de cuenta que regresas a, ahí a, a estar. Y al día siguiente me despierto y empiezan a llegar mensajes en redes sociales de que, hoy, trece años de Toño y Toño Putano por siempre y todo. Ya pasaron trece años. Falleció a los treinta y un años. Ya casi la mitad de lo que vivió ya pasó de muerto. Es una pinche cosa bien loca lo que estamos viviendo nosotros en nuestra vida de que, de que la vida se pasa bien rápido. Y yo estuve diciendo hoy en Instagram en los consejos, ahora me estoy empezando a dar consejos porque siento que soy una persona muy sabia por todo lo que he vivido. Porque he vivido al máximo todas las etapas de mi vida y porque pongo mucha atención a todo lo que pasa en la naturaleza y en todo. Entonces entiendo muchas cosas de las ondas emocionales y de todo lo, cómo vas cambiando y tienes que ir, este, transmutando tu, tu mente y tu cuerpo y tu estado y todo el rollo. Entonces, pues empecé a darles consejos y, y sí sentí que, que la vida se pasa bien rápido. O sea, hay que disfrutarla al máximo y, y, y dejar de quejarte, amanecer y agradecer. Pero ser agradecido es y sentirlo de que gracias y todo. Eh, porque, pues lo más importante que podemos tener es la salud. Ajá. Y. Y la esperanza. Y después de la salud, pues ya, ya, ya con salud podemos hacer todo porque puedes tener todo en la vida y si estás enfermo, es lo peor, o sea, es, es lo peor del mundo. Entonces, para todas esas personas que están sanas, pero están jodidos, eh, no se desanimen porque tienen salud, que es lo más importante. Porque lo más importante que tenemos, yo creo que, es estar vivos, ¿verdad? Y luego la salud. Y después de eso, pues ya todo lo demás. Además, y sí hay que luchar por tener dinero también, porque luego dicen que el dinero que es malo, no, sí hay que tener dinero porque vives con más tranquilidad y baja tu nivel de estrés si tienes lana. Porque te quitan muchos problemas el dinero. Exacto. Como pagar la renta, como esto, como lo otro, entonces te baja tu nivel de estrés, vives más tranquilo y es indispensable. Pero, ¿de qué estábamos hablando? No lo sé, Rito. De las infidelidades. Sí, de las infidelidades. Eh, este, las infidelidades, yo la verdad, eh, hay una lucha en mí. ¿De qué, Rick? Soy como alcohólico anónimo. Eh, las infidelidades, eh, yo creo que tú también luchas con eso. Y todas las parejas y todos. ¿Con qué? Con no ser infiel. O sea, ¿estás desesperado por ser infidel? No, eso no es normal. Eso no es normal. ¿Quién dijo que estoy desesperado por ser infidel? Ah, es que dices, como un alcohólico anónimo, un alcohólico anónimo está desesperado por tomar. No, nada más dices, un día a la vez, y un día a la vez. O sea, mira, para empezar no pasan tantas oportunidades. Explica tu punto, explica tu punto. Digo, yo no estoy de acuerdo contigo, pero espero que te vas a estar desesperado. Explica tu punto que de aquí a que nos, que te mueras, este, ya no vas a poder estar con ninguna otra persona. ¿Y luego? Pues nada, ¿tú sí estás de acuerdo con eso? Pues eso, sí. Sí, pero es que no sabes qué va a pasar en cinco años, ni en diez, ni nada, porque ahorita lo estamos diciendo así. Pero, este, hay altos y bajos, o sea, entonces lo que yo quiero saber, ahorita que estamos hablando de este tema, y es un tema polémico que estamos... No, pues es que si no, no te casas, si no, no te casas. Pero muchos se casan y son infieles, pero... Y porque no tienen el suficiente carácter ni el compromiso. No, es que con el tiempo pasan muchas cosas. Pues te separas antes de poner el cuerno. Y eso habla de tu honestidad. Híjole, qué feo. Si necesitas meterlo en otra parte... ¿Meter el pito? ¿Dices tú o qué? Pues, este... ¿O qué? ¿Meter qué, Marcela? Sí, 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 a eso me refiero. Te separas... A mi parte noble. El hombre que sea. Mi extremidad. El hombre que sea. El hombre que sea. ¿Lo vas a tomar con seriedad? Pues, es que hay que ponerle un sentido del humor, pero... Pero, o sea, estás hablando de mi pene. En mi caso, no digas eso, me van a quitar el billete del video. Estás hablando de mi nepe. ¿Sí o no? Ya te tronó la tacha. No, es que hay que poner el sentido del humor. A la gente le gusta el sentido del humor. Bueno. Está en serio. Si no te vas a casar con esta convicción de compromiso de por vida... Te casas con esa convicción. Porque van saliendo más compromisos que todos los lazos que unen a la pareja, ¿no? Si el hombre o la mujer están sufriendo demasiado por ser fieles, fírmenle y lárguense, por favor, y evítenos la pena... Que hijos de la chingada. De tener un mundo más así. Pero es que el problema es que yo conozco, esto sí es un tema importante, ya lo vamos a tocar, el 80% de los hombres son infieles. Y de las mujeres tiene que ser el mismo porcentaje. Pues mira, no sé, yo sí sé que muchas mujeres son infieles. Pero porque tú me has dicho de que te juntas con ese, pues no andaba de infiel, y te juntas con otro, no andaba de infiel, y no andaba de infiel, y yo te digo, pues todos. Yo soy el único que no, yo soy el único que no, es lo que te digo cuando discutimos de algo así, y tú me dices, ¿tú me crees? ¿Qué? Que no soy infiel. Pues sí te creo. Obvio, pero, y todos son, menos yo. ¿Y eso qué? No, es que no, a lo mejor no son. ¿O cómo te, cómo te das cuenta tú que son? ¿Por qué dicen que son? Pues porque, sí, porque están muy brutos y la riegan y andan dejando ahí esencias por todas partes y señales y todo. Porque los ven, porque los cachan, porque las esposas saben, por Dios, Alfonso, cuál, 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 mira, cuál. Y no se divorcia ninguno. Pues porque te digo que con el tiempo ya hay otros compromisos que tú dices, vale, vale, ¿qué vale más la pena? Si te la aplican como el piqué con la clarachía, ahí sí se enamoró, ¿cómo hacerle? Ese no fue infidelidad, se separó y se casó. No, andaba con ella desde antes de tronar con Shakira. Eso igual que también que varios que conozco. No, andaban con ellas porque si no, no se separan. Hay cierto tipo de personalidad de hombre que como que dice de aquí soy y le da la seguridad para dejar a la familia. No dejas a la familia nomás así. Pues mi hermano se separó. Ah, bueno, no, hay casos aislados. Pero no, no la conocía y luego ya la conoció a Crisia que le mando un abrazo, que nos vamos a ver el fin de semana. Vamos a estar en Cancún, vamos a ir a la boda de mi prima, este... ¿Tu prima qué? Mi prima, se me va la onda. ¿En serio? La hermana de Alexis y Eli se llama Paula. Paola. 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 Bueno, Paola. Campos. Paola Campos. Ahí vamos a estar. Bueno, entonces, este, hombres infieles, no sean así o gente. Poncho ya está fastidiado de Marcel, la cuenta regresiva, busquen su felicidad. ¿Pero por qué, hombre? No te habrá traicionado al inconsciente. ¿De qué? Con tu, este... ¿Cómo se llama? Este, con tu analogía. Analogía del, un día a la vez, del alcohólicos anónimos. No, no, es que sí te tienes que, o sea, es un día a la vez, si quieres ser toda la vida. Es que tú no sabes lo que va a pasar en cinco años ni en diez años. Tú no sabes qué va a pasar cuando tengas cuarenta años y te entra la crisis de los cuarenta. Ajá. Y que creas que ya se está acá en el mundo y que no te llevas bien con tu pareja o algo así y que empiezas a decir, ay, me trata mal. Las personas viven muchas cosas. Ajá. Ajá. Entonces, igual y buscan cariño, buscan atención en otra parte. Pero, pues, te vas para siempre. ¿Para qué estás aquí picando, aquí picando allá? Porque, pues, ahí, pues, gusta picar en varias partes. Qué asco, ¿no? Me imagino, sí, qué asco. O sea, sí es asqueroso. Fíjate que acabo de leer un caso, acabo de leer un caso en las noticias. Pero no, no lo estás viendo como yo, yo estoy hablando de los demás. No, sí, por eso, trato de ir. Les gusta andar pique y pique. Trato de no intoxicarme, este, con ciertas noticias, porque ahora, pues, soy más exclusiva con lo que entra en mi mente, por lo de mi, ya sabes, mi pensamiento. Entonces, pero me tocó. Pensamiento positivo, pensamiento de agradecimiento, pensamiento. De, y hablo paz, exhalo amor. Inhalo paz, exhalo amor y gratitud. La gratitud es lo más importante. La gratitud es la base. La gratitud es todo. Bueno. Entonces, leí, leí en esta noticia que me salió así de repente en redes, que había un señor que había sido infiel, que había transmitido una enfermedad de transmisión sexual a su esposa, que le prohibió atenderse para que no se dieran cuenta que él se la había pegado y la señora se murió. Ah. Y el hombre va a la cárcel por asesinato. Hijo de puta. Por asesinato. Allá en Qatar dicen que. Por asesinato. Por asesinato. Que también los infieles los van a matar. Porque fue una clase de asesinato a su esposa. Este. Entonces, qué asco. Poncho, primero que todo, mi respeto y admiración, eres un modelo a seguir. Ver, no por, es considerado infidelidad. No sé. O sea, hay mujeres a las que les incomoda y les molesta. ¿A ti? ¿A mí qué? No, yo no voy a hablar de mi, de mi postura ante eso, pero yo creo. ¿Te molesta? Yo no voy a hablar sobre eso, pero yo creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo creo. O sea, ¿a ti te molesta que yo vea? Es lo que se está diciendo. No, a mí me vale. Ah. Pero yo creo. Sí, pues a veces estamos viendo una película y se ve. No, pues una escena, a ver, no, vamos a entender. Una escena fuerte, no sé cómo se le llama escena de clasificación C o esas cosas de las películas. Un hombre se ve, se escucha igual. Sí. Están reventándola igual. Sí, pero no es lo mismo que una, un material, digamos, explícitamente creado para la gente que tiene cierta fijación mental. Si hace daño a la, si hace daño. Entonces, si a lo mejor a una mujer, que el marido está haciendo eso, pues tendrá fijaciones que a lo mejor no, 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 no busca aquí o no cumple aquí o no satisface aquí. Entonces ahí es como que un pasito para, ¿me entiendes? A ver, ¿cómo? ¿Un pasito para qué? Pues para irse a buscar mujeres o para irse a lo que sea. ¿Ver eso? Sí, sí, claro. Es la puerta. ¿En serio? Es la puerta. Es la puerta porque entonces empieza a generar una, una, un entorno no real en tu mente. Eso no es lo real, ¿me entiendes? Eso está de alguna forma actuado. Y eso lo escuché en varios documentales. Entonces eso genera un impulso que, que, pues que te altera la química física, o sea, del cuerpo y entonces tienes que andar. ¿Buscando eso? Supongo. ¿Pero lo puedes tener con tu pareja eso? Pues sí, pero tú me preguntaste. O sea, esas cosas que ves ahí, puedes hacer con tu pareja. No, busca la pareja. Cachetadón, ahorcada. El hombre busca afuera y entonces, pues, la pareja, pues, ¿me entiendes? Estamos viendo el final de una leyenda, dice Bruno Páez. ¿A qué te refieres? ¿A un servidor? Sí, yo ya soy un hombre retirado, soy un hombre de una sola mujer, soy un ratón de un solo agujero. ¿Qué vive un día a la vez? Hasta el momento porque vive un día a la vez. Hasta el momento. O sea, hasta el momento digo porque, pues... En Al-Anon. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es Al-Anon? No. Muy bien. Poncho, deberían mejorar más como pareja. Sí, fíjate que sí, o sea, yo la neta me encantaría mejorar como pareja, pero necesitaríamos ser otras personas diferentes. Poncho, usa una psicología inversa para retener a Marcel en su vida. A ver, a ver, siempre con el síndrome de te mantengo en alerta. No entendí. Sí. Yo sí. A ver, ¿cómo? Creo que se refiere al hecho de que digas, puede ser, quién sabe, a lo mejor, no sé, quizá, yo te aviso. Es que así es la vida. No puedes tener todo controlado, ni tú ni yo, o sea, no sabemos qué va a pasar en cinco años, en diez años, en veinte años. O sea, aquí la idea es estar juntos para siempre, pero no sabemos qué va a pasar. ¡Entaza la chingada! O sea, eso, eso genera una expectativa en general en las parejas. O sea, cuando alguien se casa, cuando alguien se casa. Es que yo lo veo, yo sé que tú también, o sea, obviamente eso te va a pasar. De que tú tienes, eso es madurar, es entender que no sabes qué va a pasar, pero vas a luchar por estar juntos para siempre. Pero no, 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 es que la gente, ¡ay, sí, estamos bien enamorados! Sí, o sea, es que eso, obviamente, en cualquier momento de la vida, todos lo van a, lo van a vivir y lo van a pensar. Lo que pasa es que ahorita dicen que no por hipócritas. Es la verdad. Pero no sé qué va a hacer Marcela cuando se dé cuenta. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Que traigo un moco? Patricia, ah, pues a lo mejor soy infiel. A lo mejor soy infiel y por eso dicen, digamos, hablar de la infidelidad, pero no, no de mí, ¿verdad? ¿Verdad? Este, no asegures esos temas, no es cierto, yo soy psicóloga e incluso es una tarea en pacientes individuales. ¿De poder no por? O sea, tú les, tú les pides que vean no por, entonces. Pues a lo mejor les pide para que se integren entre ellos, que lo vean juntos. Pues digo, no sé, digo, perdón, pero yo escuché documentales, con mucho gusto te paso las ligas. Marcela siempre hace analogías de situaciones que... Le molesta ni pide a señalar. No, pero es en general, cualquier tema. Ay, esto me dio miedo. Cualquier tema lo toma personal. Hola, saludos, ¿me saludan por favor? Sí. Sí, socorro, eres guapa. No funcionó la hipnosis, a ver, pero ¿por qué? Pues es que si tenemos que tocar temas, tenemos que... Escribirle a mujeres en internet para mí sí es infidelidad, sí. Para mí sí es infidelidad y escribirles, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo escribirles para qué? ¿Para platicar? Pues es que la amistad entre un hombre y una mujer no existe, es una pasarela que conduce al amor. Sí, entonces pues no puedes decir, es mi amiga. Pero ¿tú sí tienes amigos? ¿No tienes amigos? No, pues sí. ¿A qué te refieres? A que tienes amigos, varones. Tengo amigos de la comunidad gay. Pero pues no sabemos. Casados, casados. ¿Tienes varios? Sí, tengo amigos de la comunidad gay. Hay muchos que... A los cuales admiro, respeto y quiero. Yo la verdad lo respeto, a ellos pues los conozco desde hace mucho, pero así como que nuevos amigos gays que aparezcan, pues también como que no está tan chido, porque pues hay unos que les gusta dar y recibir y está cabrón. Eso nomás está en tu mente. No, eso existe Marcela López, lo que pasa es que tú no sabes, les gustan a algunos las mujeres y también que les revienten el chimuelo a los hombres. No te mortifiques. O sea, eso existe. No te mortifiques. Y conozco a varios que les gustaban las mujeres antes, que tuvieron novias y demás, y ahorita de repente hicieron gays, ay qué raro, ¿a poco en una peda no se te vuelve a aventar una morra ahí, se te atraviesa y no te va? Lo bueno es que yo no ando en pedas con hombres, ¿verdad? Si andas, con ellos, con tus amigos, tienes tres, cuatro amigos, no sé yo cómo sean, o sea ellos, este Manuel y Edgar sí, los demás no sé, pero el punto es, yo no tengo amigas, ¿verdad? Yo sí no tengo amigas. No, pues no sé. Sí, ¿no? ¿O no? Dime una. Pues no, la verdad es que yo no soy de andar diciendo marcas. Dime una amiga. Yo no soy de andar diciendo marcas. Dime una amiga para irme con ella a tomar un café. No, no estoy segura. Estoy buscando una amiga que sea marimacha o que sea de la comunidad LGBT que le gusten las mujeres, quiero tener una amistad para platicar con ella. Mándenme sus datos aquí en los comentarios. Es la verdad, pues yo también quiero tener una amiga que le gusten las mujeres. Para mí es una marimacha para hablar como vatos, quiero una amiga así, contorrear bien, ponernos un pedón. Con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Obvio, si saben quiénes son. Bueno, un punto, no hemos tocado los puntos de la infidelidad. Sí, ahí voy. Y usted es una dama, este, creo que Poncho sí está harto de Marcela, ella lo desespera también porque no quiere, lo quiere controlar en todo. Ya no tanto, ¿eh? Ya, ya, ya ahorita ya no tanto. Nada les funcionó para mejorar su relación, cada día se escuchan peor. Pero, eh, qué feos comentarios, quieren, quieren acabar con nosotros, quieren acabar con nuestra relación. Pues es que les das carnita, papá. De dónde se trata. Pues les pones la carnita, les pones la salsita y no te quejas de que te echan el taco. Es que tú te ganchas. No, fíjate que no. Tú te ganchas. Fíjate que no. Porque si tú no te ganchas, nos estaríamos riendo de que sí, no mames, y este vato, bueno, sí, entonces tú te vas, y sí, y este. Pero tú te ganchas. O sea, te ganchas de que, ay no, entonces, a la chingada. No, es que, a ver, yo doy mi opinión generalizada de, de, o sea, del entorno, como cualquier persona, ¿verdad? De mí te acuerdas, lo que estoy hablando de este día, en este podcast. Ajá, ¿cuándo tenga cuarenta y cinco? Cuando tengas cuarenta y cinco, cuando tengas cuarenta, o a lo mejor cuando tengas, ya te faltan cinco para los cuarenta. Entonces, bueno, ¿cuántos? Porque siempre me quieres aumentar la edad. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos te faltan? ¿Te urge que crezca o qué? No, no importa. Por mí que te quedes, te hubieras quedado de veintiséis para siempre. Pues no era posible. Entonces, hubiera estado chido. Pero bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos te faltan para los cuarenta? Súmalen a cien en ochenta y nueve. No, 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 o sea, ¿cuántos tienes? Treinta y cuatro. ¿Cuántos te faltan seis? Bueno, en seis años vas a tener cuarenta. Ahí vas a pensar diferente. Me faltan siete. Ay, perdón. Seis y medio. Bueno, no importa, hombre, sí, bueno, siete, cuarenta, vas a tener en siete años cuarenta. A mí se me pasaron siete años y he hecho madre. ¡Qué padre! De hecho, ya voy a cumplir cuarenta y siete. Tenía cuarenta, mira, ahí está. Sí, yo te hice ese cuadro. Yo te hice esa fiesta y ese cuadro. ¿Hace cuánto? ¿Hace bien poquito se siente, verdad? No, ya pasó un chingo. Se te hace. Sí, claro que sí. Yo me siento que fue ahí un poquito por andar en los excesos. Sí. Bueno, este, tengas cuarenta vas a pensar diferente. Ajá. Y cuando tengas cuarenta y cinco, diferente. Y luego cuando tengas cincuenta, diferente. Entonces, así es. Yo me estoy adelantando a que, a que es lo que. Ah, Erika Durán. Acá un hijo que tiene malo tener amigos heteros estando casados. Ah, no, pues ahí sí. No, pues Erika, pues, pues, compre, ¿verdad? Así, así no, Erika. Pues si tú les pones a ver, a ver, no, por, y luego aparte. Que tengan amigos. Pues, imagino que no has de estar casada o han de tener una relación muy, muy abierta tú y tu pareja. O sea, si es que estás en pareja. Me voy a ir a cenar con el compadre. Sobre ese amor, me avisas. Me voy a cenar con la comadre. Me voy a echar unos tequilitas. Y le voy a platicar todos los problemas que tengo en la casa con mi esposa. A ver qué pasa. Y viceversa, ¿verdad? También se puede. Guapote. ¿A quién le dijeron guapote? ¿A mí? ¿O a Marcelo? A ti. Marcela, ¿amas a Poncho? Te hice una pregunta. Dino al buchón. Ahorita no, no está. Dino al, Marcela. ¿Qué? Dino al buchón style musa. No entendí. ¿Cómo? No entendí. A mí sí me gusta. ¿Qué cosa? De hecho. ¿El buchón? ¿Cuándo te vas a operar? Está chido. Ya, antes, ya, ya, ya. Ah, bueno. Ya no voy a entrar a un proyecto que tenía. Lo, lo digo y ya para que no estén al pendiente. Este, sí, sí, no mames. A ver, cuéntanos, desahógate. No, 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 porque ya que voy a estar afuera, pues te puedo cuidar. ¿Cuándo te quieres hacer todo el jalecito? Pero, excuse me. ¿De qué? ¿Tú me vas a cuidar? Pues vas a estar ahí tirada en la cama. Fíjate que me ando arrepintiendo porque. No, chingada madre. Me ando arrepintiendo, fíjate. No, no mames. Vieras que me ando arrepintiendo. No, no. Porque he visto las recuperaciones y están bien canijas. Bien canijas. Hombre, no, ya sabes de qué se trata. No, no, yo nunca me he hecho algo. Está peor que. Invasivo. Está peor la cesárea, hombre. Hazte. No. No te ibas a hacer todo. Hazte cuenta que es hacerte como 10 cesáreas. No es cierto. No te puedes estirar, no te puedes mover, traes tubos metidos, estás saliendo sangre. Bueno, ahí todas las que se lo han hecho, este, un aplauso, felicidades, se ven súper bien. ¿Y yo no? ¿Cómo? ¿Y yo no? Pues no te, háztelo para decirte. No. ¿Y en este momento yo no? No se ganchen mugrosos. Cada quien vive su relación como quiere. No se ganchen mugrosos. Cada quien vive su relación. Exacto, güey. ¿A quién le dije mugrosos? Erra, no te des, Erra, no te desapane, no te desapane. ¿Vas o no vas a, este, el reality? Ahí te va. No, ya no voy a ir a ningún reality. Si yo me quiero operar, yo me opero. Y si no me quiero operar, no me opero. Y como que ya estoy con él. ¿Ok? Pues es que dijiste que la viástasis, se no sé qué pedo. La tengo, porque tuve tres hijos. Por eso. Pero dijiste que te querías operar por eso. Sí, yo llego hasta las últimas consecuencias de lo que yo me propongo. Yo lo que te puedo decir como consejo es que te vas a ver muy bien. Yo ya me veo muy bien. Me voy a ver mejor. Te vas a, te va a servir para los próximos quince años. Pero yo ya me veo muy bien. Y me puedo ver mejor. Entonces, déjame checar mi agenda. Saludos a Poncho. Porque tengo mucho trabajo. Y saludos a la banda de Salvi. Oye, este, vamos a los puntos. Es que está bien divertido así. No, el punto. Eres medio, siempre con buenos consejos. Gracias, Orlando. Si quieres saber algún consejo, pregúntenme ahorita. ¿Eres el secretario personal? Ando muy inspirado. Dicen que va a entrar a reality Frida Sofía. Ay, qué padre. Yáñez, Bobby Larios, el esposo de Laura Bozzo. Félix. Otras dos de Acapulco Chor. Carelli. Y un servidor. Me rajé. No quiero saber nada. Si no me aguanta a mí, imagínate allá. No, hombre, se avienta por la escalera. No, y si estuviera soltero fuera otra cosa, ¿no? Casado y aguantar esos pedos. No, cállate. Los cinco. Si fuera soltero, ¿qué pasaría? Pues te relajas y puedes estar ahí de cabroncito. Y puedes andar ahí. Pero casado, imagínate. O sea, con los pedos de estar aguantando y luego aparte, pues te agarras a una de aliada. No, estoy entendiendo. Se me hace que... Te agarras a una mujer de aliada ahí adentro y te sientes ya protegido con alguien. Si no, no confías en nadie y puro problemático y puro desmadrazo y puro güey que chingada. Entonces me dijeron que... Adame. Pues te haces amigo de Adame. Ya están al tiro, ¿no? Puede ser. O sea, de que se pelean con la gente y así. Adame se ha hecho peleas, ¿no? Pues ya no te vas a pelear. ¿Con quién? Pues Adame se ha peleado. Bueno, lo han golpeado al pobre, pero se ha peleado también. Pero tú me has peleado, ¿me has visto peleando en la calle? En la calle no. Pero con luchadores, sí. Sí, pues en luchadores y cosas más profesionales. Fíjate que yo en mi caso, en mi caso yo no digo, si estuviera soltera, porque como que... Diego Galván. No, no es mimo. Yo pensé que Marcela era la edad de poncho. No, fíjate, y yo... No es mimo. Y yo cuando me corte el cabello, que voy a empezar el año con nuevo look, ya nada más estaba esperando que me saliera el pelo de aquí y todavía iba muy bien. Marcela, ¿de cuántos años parece? Digan de cuántos años parece Marcela y de cuántos años parezco yo. Digan la verdad. Pero sí, este... Yo no tuve nada que ver en que no entrara ningún proyecto, ¿oyeron? Nomás para que quede bien claro. No, nada que ver. La verdad, digo, tengo muchos pendientes acá afuera, pero viene otro proyecto, o sea, no nos quedamos así. O sea, tuvimos dos oportunidades de ver qué proyecto era más interesante y el otro proyecto es un poco más fresa. Son gente más famosa, conocida, más este... Pues gente más... Con más nombre, con más educación, que pues podemos hacer buena relación ahí. No que acá, que pura pelea y ya de... Puro vato ya retirado. Ajá. Entonces, pues sí. Dice 35, 38, Marcela 40, 38 años. Como son cabronos las viejas. Ay, parece de 40, Poncho 48, Marcela 40. Poncho parece de 50 y Marcela de 30. Ay, la señora Julia Castellanos, bien enganchada. Porque ahí tiene un marido que ni se enoja. Marcela de 70. Ay, así ya se va a amar. Marcela no tiene ninguna ruga, la verdad. Cuando por amor decides compartir con alguien la vida, puedes ser libre y jamás faltar el compromiso y respeto a esa persona. De igual manera, desde el amor y madurez se entrega y se recibe confianza. No lo sé, Rick. Parece falso. Cuando por amor decides compartir con alguien la vida... No, porque ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué tal si ahora quieres a la comadre? ¿Verdad? ¿A qué comadre? O sea, ¿qué tal? Que no sabes qué va a pasar mañana. ¿Qué tal si en 5, en 10 años ya no me gustas tú, ahora me gusta la comadre? Pero no es de que te guste. Es de que pasan muchas cosas. Y no es de porque quieras ser infiel. Es de porque a lo mejor no funciona tu relación. En 5 años o en 10 años. Y eso le pasa a todos. Hemos visto matrimonios que parece ser que son los... La pareja perfecta en todos los aspectos. Y de repente, ¡ah, cabrón! ¡Sorpresa! Y de repente por allá, Shakiri Piqué, ¡sorpresa! Y de repente por allá, no sé quién más, ¡sorpresa! En nuestra bola de amigos ya se han divorciado 3. Nada más aquí cerquita. Ahí están los putazos cerca. Pero sabemos perfectamente cuáles son sus problemáticas. ¿Cuáles? No las voy a decir, por respeto. Pero es que yo no sé. ¿Cuáles son? Sí las sabes. Se llevan mal. Este... Que te paguen el doble y entras con Marcela. No. No, no, que te paguen el doble y entras. Con Marcela no hay problema. ¡Ah, me estás madreando! Pero no es que me paguen el doble. Tengo muchos pendientes afuera que tengo que resolver. Más aparte, dije, entrar con esa gente. Bueno, a ver a mames. Me lo van a ver. Cuando lo vean, lo van a ver. Y van a decir, no, no. Marcela de 30, poncho de 53. ¿A poco parezco ya de 50? Es que también tengo barba y pelo largo y... Y la pincha voz así muy... De... Muy maciza. Lo comía. Si yo me... Si yo me quito la... Si yo me quito la barba... Ya superé mis traumas. Muah, 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 muah. Si yo me quito la barba... Y me corto el cabello, va a parecer de... De 30. Ajá. Oye que 33. Ok, ya la neta me estoy poniendo mamada otra vez. Déjame quito esta porque ya me dio calor. Ajá. Este... Marcela. Mándeme. ¿Pueden ver los puntos importantes de... Sí, claro, con mucho gusto. Lo del tema porque te clavaste con los... Con los comentarios. No, lo estoy refrescando porque se quedan aquí atorados. Ajá. Marcela, poncho de 38, Marcela de 35. Estamos parejeando. Por eso le digo yo que... Es que Marcela como es muy formal y es muy, este... Muy educada y muy así con su onda muy recta y muy así, pues se ve más grande porque parece ser que, que, que... Es una alma vieja. O sea, parece... Es que ya evolucioné muchas veces y entonces en esta vida ya soy alma vieja. Ay, yo no quiero. Yo no quiero ser alma vieja. Él tiene confieso a Peter Parker. Yo no quiero evolucionar. A ver, ya, la psicóloga Erika Durán. Yo quiero seguir. La psicóloga Erika Durán que ya nos dio aquí, que ya nos quedó callados. A ver, que, que, ahora que psicóloga, a ver, que chicos, no es que... Aquí el señor tiene síndrome de Peter Pan. Ojo chicos, no es que... Yo quiero seguir siendo joven, quiero seguir siendo niño, yo no quiero ser adulto, no quiero... Obviamente estoy madurando, pero quiero seguir sintiendo esa pinche alma de, 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 de sentido del humor, de decir pendejadas, de, de reír, siempre reír. Ja, 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 oye, un chiste, ja, 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 una pendejada, ja, 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 ja. Eso es la vida. Eso es la vida. Ajá. Eso es lo que, lo que hay que trabajar. Todos. Porque ese pedo te da, te da más y más y más. Si tú sonríes mucho, pues obviamente se te hace como un hábito. Ya sé, hay muchos hábitos buenos como dormir correctamente, reír. Como sonreír, mirarle así y te empiezas a risa, nada más por... Háganle ustedes en su casa así, o sea, háganle así. Sí, claro, la mañana amaneces, te miras al espejo, aunque no quieras sonreír, finges y luego ya te la crees. Ah, ajá. Pero a mí me gusta sonreír mucho, por eso tengo una pinche sonrisota así de guasón. Ja, 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 ja. Pero háganle así ustedes. Entonces, háganle así la cara así y van a sentir, porque los músculos mandan una señal al cerebro. Entonces, tú, si estás así, te pones contento, güey. Te pones contento. Entonces, háganle así, como si estuvieran sonriendo, aunque no tengan ganas. Y va a cambiar su perspectiva. Así es. Mónica G. dice, qué aburrido. ¿Quién? ¿Sonreír? ¿Sonreír? Bueno, vámonos a los puntos rápidamente para terminar pronto. Los puntos. ¿Cómo saber si tu pareja te está engañando? Es más tiempo, está más tiempo ausente. Eso, eso es el punto. ¿Cómo saber? ¿Está mucho tiempo ausente? Pues hay personas que tienen su horario de trabajo restringido, que tienen que estar, este, ocho, nueve horas, diez horas. Poncho parece de treinta y cinco, Marcela, no te tomen nada en serio, la vida es un alma vieja, eso no puedes fingir. Sí, pero sí, ya lo sabemos, ya lo hemos platicado muchas veces. Por eso le gusta cantar canciones así de los años setentas. Yo también quiero que se coopere mi esposo. Déjame leer, pero tenemos tres hijos, pero está igual que Marcela, nomás no quiere. Y la que sí quiere, no puede por dinero. Es que mira, una cosa es que digas. Las que sí, sí, sí quieren, no. Y Marcela, ya está todo incluido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El extreme mommy makeover. Makeover, mommy makeover. Ahí está la palabra, mommy makeover. No, a mí me da igual, pues o sea, yo lo estoy diciendo porque para ti te vas a sentir mejor, tú. No, digo, me queda claro, ya me operé muchas veces antes. El tema es que no es lo mismo que te digan, opérate lo necesitas, a opérate te vas a ver mejor, ¿me entiendes? Te vas a ver mejor. Sí, pero antes lo precedió un lo necesitas. ¿Pero quién dijo lo necesitas? ¿Tú dijiste? ¿O no dijiste? Yo no dije, tú lo pensaste porque estás a la defensiva siempre, entonces estás pensando. No, 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 no. ¿Tú crees que yo dije eso? Yo dije, te vas a ver mejor, siempre te lo he dicho. Bueno, a lo mejor por la insistencia lo di por eso. Por la inseguridad que tienes de la pancita. Esa es la que siempre la estás mencionando y todo, entonces pues opérate y te quitas de pedos, te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, vas a traer una sonrisa y todos vamos a estar contentos. Entonces, si yo tuviera un problema o si tengo un problema, yo me opero, ¿sí? Ajá. ¿Qué quieres que me opere? No, no. Yo me lo opero. No te opero, ya te pusiste pelo, ya con eso estamos bien. Bueno, deja que me salga bien. Sí, eso estamos esperando. Es en el proceso, y si no, pues me rapo ya. Pero yo no tengo inseguridad por mi pancita, ¿eh? Yo respeto. Ah, te quedaste con él, te digo que todo personal. No, no, es personal, es que me estás hablando de mi cuerpo, es que el cuerpo ajeno no se opina. Ahí te va. Sí, claro que yo tengo un abdomen que se llama diástesis o diástesis, corríjame. Oye, te voy a decir una cosa aquí delante de todos. Y es por tres bebés que tuve. Pero sí, yo sé que yo hice ahí contigo, entonces yo también soy culpable. No, no, no es culpable. Es que sí dicen, pero te voy a decir una cosa en buen plan como pareja. Ajá. Como pareja, y te lo quiero decir bien. Se me está olvidando el comentario, pero es porque, no, porque quiero, es que, sí, se me está olvidando en lo que te, en lo que me ignoras. ¿A qué hora me tenía que reír en la mañana o en la noche? Sí, porque en lo que me ignoras se me está olvidando. A ver. Lo único que te quiero decir es que no te tomes nada personal. Porque tú, ¿haz de cuenta que estamos discutiendo? No, 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 esto es un diálogo intercambiable. Y para que tú no te lo tomes personal. No, claro. Pero tú todo, yo me doy cuenta porque luego reaccionas con, con un comentario. Está, está bien aburrido su podcast. Se me hace que hoy sí está aburrido porque yo ando así. O sea. ¿Cómo? Tranqui. Ando tranqui, sí, por eso. Entonces, si yo ando tranqui, se empina todo. ¿Qué hacemos? Mira, porque todo, o sea, ves un comentario y luego regresas. No, es que tú, o sea, como que te quedas. No, es cero ganchada. Tómalo, toma los comentarios con sentido del humor para que rebane. Es, es un, no te lo tomes personal. Te cuento que estamos hablando de otras personas. No, totalmente. Pero yo, yo, o sea, a mí me gusta dar la postura desde la empatía con la situación. ¿Me entiendes? O sea, yo me pongo como, sí, ok, si no es personal, obviamente. Yo me pongo en la situación de muchas mujeres y digo. Muchas mujeres te lo quisieron hacer. Es más, se lo pago a una yo. Ah, lo vas a, ¿cómo? Para que se lo haga, le invito un mami makeover. ¿En serio? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Qué bárbaro, me voy a formar. Ándale, yo, yo, para que se lo haga. ¿Quién quiere? Este, no te pongas nalgas. No. Oigan, los, las, ya, eh, ¿cómo se dice? Prótesis de nalga ya no se usa, eh. Se te voltea. Te verías vulgar, eres fina. Eso ya no se usa. Si no tienes grasas, ya te chingaste, ya no te puedes poner. Pero, Judith, tú, tú, si tuvieras la oportunidad de poner tantita nalga de grasita sin tus pompitas, ¿te las pondrías o no? A lo mejor no tienes, nada. Y estás opinando porque a lo mejor tampoco tienes para ponerte. Entonces, y si es infiel, se va a una quinta y llevan morritas. Yo tengo una, pero no, no sé si estás hablando de esa. ¿Verdad? Bueno, pues no necesitas ir a la quinta, te puedes ir a un hotel. Poncho, no puedo ver tu Instagram. Te bloqueo, Claudita, seguramente. No. ¿Por qué no me puedes ver, Claudita? Pues que los bloqueas y no te pueden ver. ¿Pero por qué? Pues, lo que voy a haber dicho. Claudia, ¿me dijiste algo, Claudia? Un comentario. Oye, otro punto. Sí. Este, lo notas más distante. Lo notas más distante. Punto número dos, lo notas más distante. ¿Al hombro de la mujer? Sí, es igual. La persona que está siendo infiel. Yo creo que sí me daría cuenta fácilmente. Ay, Dios. Y, ¿sabes en qué momento te das cuenta? En el momento de tener relaciones. Ahí te das cuenta si quieres, si no quieres y si, si este, ya nada más así es como que ya, dale, para que termines, ya, dale. Puede ser. Yo creo que sí. ¿Se esconde para usar el móvil o se preocupa mucho de que no vea su pantalla? Pues sí. O sea, eso es para que se pongan al tiro, pero eso pasa también en los novios. Ya en la casa y aquí, pues, los teléfonos están abiertos. Nada más que, siempre lo he dicho, el que busca encuentra. No vas a encontrar una infidelidad, pero puedes encontrar otra cosa que te puede molestar y puede haber pedo. Cualquier cosa. Hasta un baile de TikTok. Pues. No lo sé, rico. Juan Montelongo. Poncho, ¿alguna vez has tenido miedo de ser tan honesto? No. De hecho, es que ser honesto me quita mucha paz. Digo, me da mucha paz y me da mucha libertad. Entonces, me quita muchos problemas. Las personas que no son honestas, este, te metes en pedos y vas tapando un hoyo con otro y una mentira con otro y otro y ahí te la llevas. Entonces, ahorita estoy en un momento en que soy muy honesto y no tengo cola que me pisen. Pero bueno. En este momento, no. La franqueza sí pudiera tener un límite o no? Podría ser. De ti nunca voy a hablar. No, 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 no. O sea, por ejemplo, no, 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 no me refiero a ti. Pero de mí, de mi vida, de mis cosas. La gente que dice que es que yo soy muy francote y yo digo todo. No, 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 esos algunos caen mal, pero. Porque donde empiece el respeto al personal de la otra gente es donde termina mi libertad Hay que tener este sentido común en ese aspecto, pero es que los francos escuchan más duros. Una cosa es ser transparente, una cosa es ser, no tener filtro, una cosa es ser así como que buen sentido del humor y dices las cosas de otra manera. Una cosa es ser franco y, o sea, no sé, están de la chingada tus zapatos o cosas así. Sí, cosas agresivas, pasivo-agresivas. Que dices, ay, cabrón, o sea. Que gritan tus problemas internos. Ahí te va. Punto número cuatro. ¿Le notas una ilusión que antes no tenía? Una ilusión que antes no tenía. Un brillito en los ojos. Puta madre. Me está haciendo infiel entonces, Marcela. Oye, un este, ¿cómo se llama? Vi un TikTok. ¿Cómo era el TikTok ese? Tú siempre escondes el celular cuando yo llego al cuarto y lo agachas y volteas. Así que, ¿qué pedo? No, pero es para que no digas, está todo el tiempo en el teléfono, tú. No seas mentirosa. Ah, verdad de Dios. Verdad. Ah. Eh, háblame. Te estoy hablando. No me pelas. Y yo, este, estoy haciendo el súper. ¿Les cuento? No, esto es decir. ¿Les cuento de qué te estaba hablando? Para ver si ellas, las mujeres que están en este momento, quisieran que su esposo les contara esas cosas. Cosas así de. A mí no me estés. Les cuento. Es que, pues, güey, eso es, cualquier esposo se esperaría. Estoy hablando de dinero. Oye, en la mañana yo. Estoy hablando de dinero y como si nada, oye, este, pagué este pedo y pagué el otro y pagué el otro y pagué esto y pagué la otra semana y pues fíjate que fue tanto. Este. Qué bueno. Me lo dijiste en la mañana y en la tarde. Ya dije, para la noche ya, y ya hice mis cálculos. Dije, ¿sí que estoy haciendo lo mismo? Sí, ok, bueno. Ya, ya sé cuánto. Ya lo puse. O sea. A ver, ¿cuánto es? No. ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir aquí? Sí, aquí, aquí, aquí. Aquí ponme los dedos a ver cuánto es. Así, mira. A ver, ¿cuánto? No, no, no sabes, no me pusiste atención. No, sí, sé perfectamente. Y es un chingo de dinero. Qué bueno. Y yo me la pelo para trabajarlo y ganármelo. Te reconozco y te agradezco. Y yo como si nada, y ahí yo les cuento. Y te felicito. Oye, me gasté este dinero, invertí esto, compré esto y la chingada. Ah, ok. Y, ok. Y yo, cabrón, que fuera algo como normal, güey, no es normal. No es normal. O sea, cualquier esposa le gustaría, oye, ve, vamos a estar, oye, y esto, y qué bueno. Lo bueno es que nomás hablas de ti, ¿verdad? ¿Y qué plan traes? Pues sí. De tus cosas. No de los demás. Por los montos. Ni de mí, sí, que no, qué bueno, Rick. Por los montos. Oye, este. Pero, o sea, ese comentario es por los montos. Por los montos. Qué bueno. O sea, los montos esos. Sí, claro, claro. O sea, son importantes. Por supuesto. Reconocidos, aplaudidos, infelicitados. Pero no eran aplaudidos, nada más atención para, para platicar el tema y, y ver las estrategias de cómo seguimos con lo demás. Claro, adelante. Por los montos. Ah, 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 un zancudo. Un zancudo para todo, no, ahorita lo mato. Ajá, entonces. No, claro que sí, totalmente, totalmente. Bueno, no es porque, Ana, ese es un punto importante que se siente en gacho, que tú estás haciendo cosas para la familia y de repente, ah, sí, ah. Pero van a pensar que yo soy así y yo no soy así. Sí, sí, pues sí. Ajá. Sí, en esos aspectos sí, así como, ah. No, no, yo no soy así. Obvio. Yo estaba aquí grabando mis sombritas. Ah, por eso. Oye. Pero es mucho más importante eso porque es 500 veces más que tus sombritas. Entonces, pues, a ver, déjame, me voy aquí con mi esposo, este, y qué onda, y cómo la, ah, qué padre. Oye, y esto lo, vamos ahí, ah, ándale, muy bien. Sí, es así. Un día voy a vender mucho, vas a ver. Sí. Te lo prometo. Un millón más que tus sombritas. Te prometo. Entonces, o sea, de, de, de lo que te estaba platicando. Ya voy a vender más cosas. Pero sí, para que vean también que yo sí, sí, soy una mierda como esposo y todo, sí, yo soy el malo y soy el de, pero en ese tipo de casos. Oye, güey, vamos a platicar, porque así me ven todo, ¿no? Como el malo. Claro. Oye, bueno, punto número cinco. El villano de la, de la historia. Punto número cinco. Huele diferente. Se arregla, se perfuma, se compra ropa, le entra la vanidad. Pero yo siempre me arreglo. Mira, yo, yo tengo una cosa bien importante. Ajá. Me compro unos, unos, unas lociones que huelen bien rico, me gusta oler bien rico, me gusta estar siempre limpio, me gusta que todo me huela bien, me gusta verme bien, entonces eso es como algo normal. Marcela. Sí. Eso es algo normal. ¿Qué? Pues te estoy hablando, es que estás en los comentarios. Sí, no, es que estoy refrescando porque se queda atorado. Pero que, pero aquí hay más. Ah, bueno. Es que me espera que no me pongan atención. O sea, sí, ya, pues sí, la neta, o sea, tú como que, como que avientas el tiro y te volteas. Y ya. Y también este, hace rato fue lo mismo. Se me hace que me estás haciendo infiel tú. ¡Ah! Eh, nada más les voy a pedir una cosa a todos los que están en la calle. Ay, no mames, me voy a empezar a tocar por tu culpa. Si la ven con alguien, toman una foto y me la mandan. O en la calle, donde sea. Ay, 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 más respeto a la madre de tus hijos. Tranqui. Ya lo agarro, ya lo agarro. Tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Nada más, me la checan todos afuera porque está cabrón este pedo. Y al revés, papá. A mí. Y al revés. Suban lo que quieran. Pero no, yo no ocupo. Yo me vale madre la palabra. Bueno, me la checan, por favor, porque ya me está preocupando. Bueno, si me empiezas a seguir gente por tus tarugadas. Síganla. Me vas. Síganla y mándenme las fotos. No, más que yo traigo niños y yo ando con los bebés y con los niños y siempre ando en chinga. Entonces, la neta, no, no. No, a veces no te, antes, a veces te vas a ir los niños y regresas tarde, sola. Ya me estoy preocupando. No, muchas horas. Ay, estás muy tonto tú, oye. Oiga, doctor. No le picó el cerebelo, el cerebelo fatal. Ay, vaya, ya me pusiste atención. Apenas así, me pones atención. Acuérdense que para ser infiel. Cuidado porque estás hablando de la mamá de tus hijos. Cuidado. Acuérdense que para ser infiel no necesitas seis horas, ni cuatro horas, ni tres horas. Con una hora tienes. O con tres minutos. Llegarte, entras un palo de media hora y te regresas. En otra media hora llegas a tu casa. No son solo sombritas, no seas ojete. No son solo sombritas. Fíjate que esta marca es esfuerzo, de mi esfuerzo, de mi sangre, de mi tiempo, de mis sueños, de mi trabajo, de mucha gente involucrada, de calidad, de honestidad, de registro. Lo que te puedes ganar con estas sombritas, yo ya era el monto que yo invertí, que te estaba platicando y que era algo muy importante para la familia, supuestamente, pero no es como algo normal. Porque el hombre lo hace normal. Es que no sabía que en ese momento ibas a llegar a hablar de eso. Yo estaba en esto y luego cuando me empezaste a hablar dije, ah, ok, ya. Y luego ya volteé. Te hablé y te dije, ven para acá, para que no se escuche aquí. ¿Aquí, no, ahorita otra vez? Ah, sí, otra vez también, sí, sí, sí. Y nada más, ah, ok, o sea, no me pones a ti, pero está bien. No, atención si te pongo. Está bien, como que ya lo disfruto yo después solo. O sea, de que me voy solo. Sí, porque ya lo hago, pues ya solo lo voy a disfrutar también. Necesito que me sigan el pedo para estar platicando, son cosas bien importantes. La gente va a creer que es cierto, Alfonso. ¿Qué es cierto? No le metas tanta crema a tus tacos. ¿Pero de qué? La gente va a creer que es cierto. ¿Todo es cierto? No. ¿Sí? No, no es así. Pero se siente bien feo que con esos montos no me pongas atención, porque sí, son cosas importantes. Poncho, no hablo qué es, dice Claudia Ávila. Pues, ¿qué me dijiste, Claudia? Entonces, el punto importante. Ahora yo no lo valoro, puta. Yo también creo eso. Yo también creo eso. Yo también creo eso. O sea, de que es como normal. Mira, te voy a contar todas las veces al día, y la voy a apuntar, que digo, Alfonso, Alfonso. Pero cuando es algo importante, sí. Todo es importante. No, todo es importante. O sea, ¿todo más el dinero es importante? No, pero depende. ¿Todo más el dinero es importante? Pues, ¿para qué trabajamos? No, el dinero no es la finalidad, es un medio. A ver, ¿para qué quieres vender estas cosas? El propósito de esta marca es para que la gente se inspire y se saque su mejor versión. Porque no nada más todo es el dinero. Si tú vas persiguiendo el dinero, el dinero no va a llegar de la forma en que tú quieres, mereces o necesitas. ¿Para qué son estas? ¿Para qué vendes esto? Genera dinero. Pero, ¿quieres? A ver, decrétalo. ¿Quieres hacer dinero o quieres inspirar gente? Las dos cosas. Ah, bueno. Bueno, ok, entonces el dinero, ya dijiste que quieres el dinero. Bueno, para hacer dinero tienes que vender tus productos, ¿verdad? Ajá. Entonces, dices que el dinero no es lo más importante. ¿Y por qué me dices que siempre quieres trabajar y quieres dinero y todo? Porque se van a manchar. Entonces, cuando yo ya estoy haciendo esos movimientos de dinero. Qué bueno, yo te admiro un chorro. Cuando yo llegue a ese punto. Aquí va a valer madre este punto. Quiero ser como tú. Va a valer madre este punto. Quiero ser como tú. Porque, pues, es como que, sí, sí, es tu papel, es tu jale. Pero es que no todos los esposos hacen eso. No todos. Yo por eso estoy casada conmigo. De hecho, la mayoría anda con sus amigos saliendo en el pedo y todo. Y no están enfocados en trabajar para dejarles algo en su familia. Lo que sí tengo claro. Pero bueno, estamos muy contentos y agradecidos. Es que yo a mis hijos no les voy a dejar absolutamente nada de dinero. Me lo voy a gastar todo antes de morir. Si es que Dios me presta vida. ¿Está bien? Sí, yo huevo. Porque si no los haces unos pendejos. Pues hay que enseñarlos a trabajar. Pero no hay que darles dinero. Hay que enseñarlos a trabajar. Ok. Por eso desde ahorita ya empezar a recoger su cuarto. Sí, vale. Todo lo que tienen que hacer. Y tender su camita. Y recoger sus zapatitos y sus juguetitos. Sí, sí, lo hacen. No, 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 no. No lo hacen. Sí lo hacen. Lo van a empezar a hacer. Y lo van a hacer bien. De que no es de que, ay, porque tenemos a quien nos haga. Lo van a tener que hacer. Porque si no se vuelven bien huevones. Y así creces en la vida. Y eso es un punto importante de la educación. Hacer los trabajadores a los niños. Sí, claro. A los hijos. ¿Eh? El otro punto. Punto número seis. Es otro tema que podemos tocar en la educación de los hijos. Pero bueno, de antemano, meto las manos a fuego por mis hijos. Porque tienen siete meses. Yo meto las manos y los pies. Y ya gané. Cuatro años y seis años. Ya gané. Están en un desarrollo formativo. Porque a nosotros desde chiquitos nos ponían a trabajar y por eso somos bien trabajadores. O sea, y trabajar es limpia tus cosas, recoge tus cosas, tiende tu cama, hace esto, al otro. No que te hagan todo. Ese es el punto. ¿Qué, qué? Punto número qué? Seis. ¿Ves likes o cosas extrañas en sus redes sociales? ¿Ves likes? Yo sí he visto cosas raras en tus redes sociales. ¿Cuáles? ¿Cuál es? Pues no sé. Pues di una. Comentarios que no entiendo. ¿Cómo cuál? No, te voy a decir. Di una. No. Yo no soy así. Este. Es que así me dice siempre. Es que yo también me dije, dame un ejemplo. Nada, pues ¿cómo vas a ver? No, pues es que no. Este. Pero no, pues es que mira, habla más. O sea, lo que tú haces habla más de ti que de mí. ¿Verdad? Que tú son britas, güey. ¿Y cómo yo? ¿Qué? Tu esposa está en casa cuidando a tus hijos y aportando para que tú puedas progresar como quiera. Ah, claro que sí, clausé. Pero las sombritas estas que va, que vende, que están muy buenas, que va a empezar a vender, que van a salir al mercado, este, eh, es, equivale a, a quinientas veces esta sombrita. Entonces yo por eso, por eso quería la atención, porque pues es muy valioso para mí, porque aparte es para el. Pues podría ser sombrota si le inviertieras a mi marca. Es el patrimonio familiar, pero yo, este. No, no quiero socios. No, 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 bueno. Este, ¿qué perfume usas, Marcela? ¿Cuál me regalaste la última vez? Se llama Daisy. Está muy rico ese. Sí, el Daisy. Daisy. Este, bueno, es difícil estar con una persona. ¿Por qué le dije? Ay, no, veí que estaba leyendo, pensé que. Que no te valora. Bueno, es difícil. No se acostumbramos a eso. Nueve más que no te valora. Ahora no me valora, están diciendo. ¿Qué? Ya no te ocupa. Sí, Marcela. Le dije, Marcela, si fueras millonaria y yo no tuviera dinero, ¿qué pasaría en esta relación? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Pues te contesto yo o ellos que no me conocen. Contéstame tú y ellos. Bueno, lo que ellos opinen con todo respeto, pues no va a tener influencia. Pero lo que yo opine de mi vida, si yo fuera la millonaria. Tú fueras la millonaria y yo no tuviera dinero. O sea, tú eres la millonaria, tú te haces millonaria. Ajá. Yo no tuviera dinero. Sí. Y tenemos este tipo de altercados que tenemos de vez en cuando. Normales. Y discusiones, sí, de cualquier pareja. Este, ¿cómo me tratarías? Normal. ¿En serio? Claro, porque el dinero no altera ni el rol de familia. No, el dinero se entera. No, a lo mejor tú crees eso, pero para mí no. A lo mejor la primera discusión no, pero ya la... Ni la responsabilidad. A la veinteava ya. Este, y... Es que yo tengo un pensamiento distinto. A mí me gusta ser bondadosa, me gusta ser... ¿Cómo se le llama? Ay, cuando das a manos llenas con tu familia, con tu gente. ¿Cómo se le llama? Este, espléndida. Me gusta ser espléndida y detallista con mi gente. Entonces, yo trabajo mucho para que pueda... Eso pueda ser posible. ¿Me entiendes? Entonces, ahí anda el sangudo, patón. Y... Y yo creo que si yo fuera la millonaria, o cuando yo sea la millonaria... No, no que fueras, porque pues no. O sea, que tú te hicieras millonaria y que yo fuera a la quiebra y tuviéramos las discusiones que tenemos. ¿Me contestarías igual? ¿Reaccionarías igual? ¿Serías igual? Sí, porque yo... No, no, no lo sé, Rick. Parece falso. ¿Tú crees? Sí. Pero... Es que no, pues no, no ha pasado, pero sí sentiría que fuera diferente. O no sé. A lo mejor no. No, porque yo siempre me soy igual. Este... ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Qué piensas tu papá de lo mal que trata Poncho aquí? Mi papá ya no vive. Mamá. Ah. ¿Me trata Poncho y cómo te denigra? Qué triste. ¿Yo? ¿Pero yo qué estoy haciendo? Estamos discutiendo, estamos hablando de un tema, estamos... Denigrar. Por eso me ha pedido denigris. El punto número siete. Tienes mucha razón, Poncho. Estás, Poncho, estás bien chulo. Con ese, con Juan Montelón, un acto. Últimamente ya me coquetean las señoras. Ha cambiado su forma de hablar. También tiene mucho que ver. ¿Ha cambiado su forma de hablar? Ajá. ¿Y cómo sería ese? ¿Estamos bien? Yo ando bien bajaneado. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué. ¿Qué? Me pusieron la inyección de las alergias. Ah, eso te duerme. Esa me duerme. Sí, ¿verdad? Yo la quinta súper bien y ahorita ya ando todo. Te dio como para abajo. Ando bien para abajo. Sí, son como utilizar nuevas expresiones que antes no utilizaba. Y que probablemente... No, que hable diferente. Sí, como de... De que te diga de otra manera. Ay, ¿qué onda? Este... Mamita. O tiene hobbies nuevos y no sabes de dónde salen. Y amistades nuevas y cosas así raras. Es como que... ¿Tú crees? Amistades también. Ojo, loca, no se equivoca. Este... Las mujeres tenemos un sexto sentido. Estas frases tan tóxicas. Ojo, de loca, no se equivoca. O sea, autobol. Eso no lo inventé yo, ¿eh? Por eso, pero... ¿Tú te sientes así que...? No, pues la digo porque me da risa porque convivo, o sea, porque... ¿Cómo se dice? ¿Convives? Combina. O sea, ¿cómo se dice? Ay. Rima. Rima, rima, rima. Muy bien. Y yo creo que la verdad es que una persona que va a ser infiel, pues no la frieguen. Si quieren andar aquí y allá, mejor terminen la relación que tienen. Nada más que antes de hacer eso se piensa en los compromisos. Llámense primordialmente los hijos. Y la persona que es infiel es infiel por carencias propias. No porque tenga algo que ver con la pareja, ¿ok? Con la pareja en cuestión. Sin embargo, la pareja en cuestión sí puede tener programaciones donde atrae a ese tipo de personas infieles para tratar de demostrarse o de superar algo. Esa sí puede ser tu responsabilidad. Es la única. Pero de que te ponga en el cuerno porque tú te lo mereces o porque es tu culpa, nanáis, 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 nanáis. Ninguna persona se merece ese tipo de agresión y ese tipo de daño. La familia es lo más importante. En todos los aspectos. Así que. La familia es lo más importante. No se. No se justifiquen en esas cuestiones. La familia es lo más importante y no hay justificación. Pero, este, pues sean fieles y sean honestos y sean muy felices todos. Ya me estoy durmiendo. Me dio sueño. Otro tecito. Y si hay mucha gente, ¿eh? ¿Cuántos somos? Es que no va a estar. Siempre dos mil, dos mil trescientos. Somos dos mil personas, no las queremos ir. Dos mil trescientos, pero. Llamadas. 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 Llámele, llámele, llámele. Bueno, voy a poner tres llamadas nada más. Ocho, uno, cuarenta y cinco, nueve, tres, tres, seis, ocho, siete. Es el viejo. Sí. Ocho, uno, cuarenta y cinco, nueve, tres, tres, seis, ocho, siete. No voy a hacer que den el nuevo. No, pero en ese momento ese, ese, ese. ¿Qué? Se hizo súper viral en el WhatsApp y se hizo una locura. Ay, ya sé. Entonces, ahorita ya no, ya no hay tanto furor como antes. Ya pasa, las redes sociales como que ya, este. ¿Qué cosa? Ya hay, ya hay demasiada gente creando contenido. Ajá. Y la gente anda muy dispersa en todas partes. Ya no es lo mismo que cuando, cuando empezamos hace seis años. No. El Instagram, yo estoy registrada desde hace diez años. Por eso. Pero cuando funcionó, que pusieron las historias. Ah, sí. O sea, el Instagram era una red social, nadie la pelaba y yo, yo empecé a meterle ahí desde que estábamos en la tele, dos mil quince. Sí, dos mil quince me acuerdo. Yo empecé a subir, dije, viene el Instagram, viene el Instagram. Y cuando salió lo de las historias, fue un boom. Y pues ya estábamos ahí adelantaditos. Que siempre el que pega primero, pega dos veces. Hay que estar analizando cuál es el negocio que pueda funcionar, adelantarte a los tiempos y innovar. Ya vamos a cumplir siete años de casados. Ya vamos a cumplir. ¿Lo vamos a festejar el fin de semana o qué? O sea, ¿o qué, cuándo? Sí, pues es la intención porque te toca irte de viaje el mero día, el aniversario. Ya lo tenía planteado. Sí, pues nos pasamos el fin de semana a gusto allá. Así como ralas. Ya están llamando, a ver, tenemos una llamada. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda, Concho? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quieres tocar algo del tema, el día de hoy, un tema polémico? ¿Sabes que llegué tarde ahí a la transmisión? No supe cuál fue el tema, pero ahorita dije, voy a aprovechar para saludarlos. Saludos, ahí está tu hijo, ¿no? Es mi niña, sí, de tres años. A ver, si no eres el odontólogo, la vez pasada nos habló un odontólogo que nos quiso cambiar la vida. No, 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 nada de eso. Nada de eso. La vida ya cada quien la tiene formada o la forma a su gusto, ¿no? Sí. A nadie hay que cambiarle la vida. Exacto, hay que ser libres, ser más libres. Así es. Algo que quieras comentar respecto de la infidelidad, ¿has sido infiel? No, nunca he sido infiel, la verdad que nunca, nunca, nunca he sido, no me ha pasado por la mente realmente eso. Qué bueno, felicidades. Nunca has mojado la brocha en otra, iba a rimar, nunca has mojado la brocha en otra. No, nunca, nunca, no, no, realmente no, este, yo este, duré con mi, ahora esposa, duré catorce años, de novios. Ah, la madre, sí, esas historias de amor que duran toda la vida de novios y todos se vuelven como hermanos, ¿no? Pues, no, digo, depende cómo lo tomes, ¿no? A lo mejor, a lo mejor gente puede decir que sí, que sí lo toman como... Que ya son como familia, y ya, esos son los que, ustedes ya duran así para siempre toda la vida y, y ya, ya ahí sí son inseparables, ¿no? O sea, ya es como, no pueden vivir el uno sin el otro. Pues, de, no sé, no sé de qué punto lo puedas ver si el vivir del uno para el otro realmente a eso, a eso hace uno una familia, ¿no? O, o más bien, eso quieres lograr al, al estar con una pareja, ¿no? El estar, pues, para siempre, ¿no? O sea, la persona con la que te vas a casar, o con la que quieres estar, es para el resto de la vida, ¿no, Poncho? Yo creo. Pues, esa es la idea, pero, pues, si las personas cambian, pues, sí te puede, pues, te puede rajar. ¿Sabes qué? Es muy difícil el, 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 si el decretar el que vas a durar para siempre, digo, si siempre lo quieres, lo quieres, quieres tratar de sí hacerlo, pero sí es muy difícil, o sea... Es que ven los pros y los contras de todo y te das cuenta de que, pues, si estás bien, ¿para qué moverle? Sí, pero hay, hay, hay veces que son, que son otros puntos a, a, a parte de lo, de lo, de la infidelidad, digo, un, el que te, el que te sean infiel, la verdad, para mí, eso yo creo que es imperdonable, yo no, yo no, si, si, si me es infiel mi pareja, mi esposa, ¿sabes qué? Pues, ya, ahora sí, o sea, pues... Se acabó. Sí, 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 sigue, sigue tú por tu lado, porque yo no, pues, yo no lo permitiría, ¿no? Tanto, ni yo se lo voy a hacer a ella, como que ella me lo haga a mí, así es de que, así es de que, pues, no, no, no. Sí, pues, ojalá y nunca sean infieles, debemos que recuerden que es para toda la vida. Sí, pues, te digo, es, de eso se trata, ¿no? De que sea para toda la vida, siempre va a haber, siempre va a haber piedras en el camino, este, personas que te quieran hacer el mal. Este, y, y, pues, hay que tratar de luchar contra eso, ¿no? Digo, y las discusiones que son el día a día, que, que, pues, a veces no, no son siempre todo el día, todo el, todos los días, pero siempre hay discusiones, ¿no? O sea, la verdad que, este, a ustedes los sigo, los sigo por Instagram, este, tienen, pues, de repente, sí, que se ponen a, a, con sus discusiones aquí en las transmisiones y eso, digo, pero, no sé si eso los haga más fuertes, Poncho. Yo, yo, la verdad, sí les deseo, pues, les deseo que, que sea para siempre, ¿no? Su relación, este, tienen muy bonita familia, la verdad, este, y sí, tío, uno aquí ve, ve lo que, lo que discutes, tío, tú eres una persona que eres muy firme en tus decisiones y en tus cosas. Este, hay veces que a la gente eso dices, ay, este cabrón es bien sangrón o la trata mal o, tío, ahora sí que la que decide hasta cuándo es, es Marcela, ¿no? Pero, te digo, yo, la, la verdad, este. Que te des cuenta. Que, que tienen muy bonita familia, la verdad, muchas felicidades, este, te digo, pero, pues, aquí tú eres, tú eres. Amiga, amiga, date cuenta, Marcela, date cuenta a todos. No, ya, ya, ya empecé por la, por la llamada de mi compadre. Gracias. De que, Marcela, tú sabes hasta cuándo, a ver, pestañea cinco veces a ver si quieres seguir o no, si te tengo prisionera. No, digo, creo que no, creo que no es por ese lado, ¿no, Poncho? O sea, este. Yo creo que sí te mereces un mejor hombre, Marcela. Es la verdad. No, ya, no, no, no creo que pueda tener otro hombre, Poncho, porque, este, te das de cuenta que siento yo que no va a haber otra persona, como dices tú, pues, lo has dicho. O sea, lo has dicho. Vete con él, Marcela. Ah, más respeto para el señor, hombre. Este, no, no, Poncho, ¿qué pasó? No te creas, compadre, te mando un abrazo, gracias por tus comentarios, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo también pienso lo mismo. O sea, de que, de que sí, este, eh, que soy así. Está bien, claro, Hugo. Hasta ya si estás amenazada. A veces, este, si te, si te pasas un poco. No, pues, es que, güey, no me gusta discutir. Y cuando discuten el día, ya me mandan a la madre todo el día. Y a veces es por pendejadas, pero así es todos los matrimonios. Son etapas, son etapas, son rachitas buenas, son rachitas malas. Pero está bien, muy buen comentario, tienes toda la razón. Muchas gracias por hablarnos. Saludos, saludos. Y participar. Vamos a recibir otra llamada. Ay, nos dejó pensando este personaje. No, a mí no. ¿No? Yo ya lo he pensado hace mucho. Ah. De eso, o sea, de que, de que, pues, la vida es para disfrutarla, hombre. ¿Para qué estás, este, si vas a estar mal? Claro. ¿Para qué estás con alguien que estás mal? Bueno. Hola, ¿qué tal, Pocho? Híjole, vamos a hacer cagada. Sí, buenas, ¿cómo estás? Hola, bro, ¿cómo estás? Todo bien, ¿de dónde nos hablas? De acá de Cínega sin flores, bro. Cínega flores. Ay, qué padre. Ay, saludos a todos. Dicen, Pocho es un poco narcisista. No soy un poco narcisista, soy un chingo, un chingo, un chingo. Soy una mierda. No le tomen como ejemplo, soy una mala persona, soy una mierda. De gran corazón, entusiasta, pero yo soy una mierda. Nadie quiere ser como yo. Nadie me quiere como pareja. Nadie. Soy una mierda. Me voy a quedar solo por siempre. Bueno, ahora sí, ya, compadre. Es que, es que quiero decir eso, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Tú sabes que a la gente nunca la tienes contenta, bro. Ya sé, pero no, sobre aviso no hay engaño por un futuro, ¿verdad? Yo creo que yo voy a ser un perro abandonado. Oye, bro. No, pues interesante, nada más para comentarles, ¿verdad? De la infidelidad. Exacto. Cuéntale. A mí una vez me fueron infiel, bro. Hace mucho, se siente horrible, bro. Sí, ya me imagino. La verdad es que, pues más, más feo cuando tienes familia o tienes niños chiquitos. No, no. Cabrón. Eso está más gacho. Sí. Este. También hay que saber perdonar, ¿verdad? Cuando. ¿Y cómo le hiciste? Por ti. ¿Sigues con la pareja? Pues ahorita sí, ya después de eso ya tenemos como ocho años que regresamos. Y ya nuestro niño pues ya está grande. Eh, se vale. No, pero probablemente de ahí aprendieron los errores que se estaban cometiendo para tratar de enmendarlos, ¿no? Es que también tiene que ver cuando uno se casa demasiado rápido, ¿no? Ajá. Entonces la infidelidad viene por ahí. Que también hay una familia que empieza muy, muy rápido. ¿En cuánto tiempo se casaron? Pues duramos de novios como dos años y ya, ella salió embarazada y la, la, la. No, pues no nos diga a nosotros ni un año. Oh, shit. Ah. Oh, shit. Ya valió madre. No, pues sí. A veces también por eso se dan las, las infidelidades, ¿no? De, a veces estar buscando en otros lados lo que pensaste que ibas a tener. Sí, es la expectativa. Ajá. Ajá, altas expectativas. Está bueno, compadre. Pero qué bueno que ustedes se expuyeron sobrellevarlo. Qué bueno que regresaron, que perdonaste, que estás bien y que ya salieron adelante en todos los aspectos, porque de eso se trata la vida. Aprender de los errores también, más que nada. Aprender de los errores. Ahora te toca a ti, compadre, agarrarte a él. No, no te creas. Mando un saludo a mi vieja, Julieta, que es en Miami Houston. Ah, saludos a Julieta. Es bien buena persona, compadre. Te, te, te quiero mucho. Te quiero mucho. Buen momento. Bye. Buenas noches. Ahorita recibimos otra llamada ya, es que me estoy durmiendo. Ay, por. Con la, con la, con la inyección de la, de la alergia. De los doscientos mil, que narcisista, que tú lo has pasado y que no sé qué. Marce, hermosa, creo que ahí te estás en modo apagado. Deja que te... Creo que será lo de antes. Ay, me encanta. Ya te están, ya te están diciendo todos que... Háganme un club de fans, por favor. Hagan un club de fans de las mujeres despechadas, por los maridos ojetes. Y ahí me ponen como el ojete, que yo como quiera. Miren, yo ya lo considero. Sí soy. Sí soy y estoy con María. Y yo ya lo que sigue, todo está bien, todo suma. Todo suma. Ya no quiero recibir otra llamada, sí. Bueno, otra llamada, es que me estoy quedando dormido. Última. Bueno. Bueno, bueno. Hola. Sí, bueno. ¿Quién nos habla? Hola, Poncho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto verte estar aquí con mi hija también, de cuatro años. Saluda, hija. Saludos a la bebé de la edad de Isabela. Los admiramos mucho. La verdad es que son una muy bonita familia. Nosotros también somos cristianas. Gracias. Y la verdad es que sí, los seguimos desde hace mucho tiempo. Desde la pandemia nos ayudaron un montón. Sí, en la pandemia estaba bueno porque pues todos estaban atentos a las redes sociales. Exacto. Qué bueno que nos hablas. Pues aquí seguimos vivos. Seguimos vivos, ¿verdad? Benditos a Dios. Seguimos vivos y juntos. Y coleando. Como dicen acá en Guadalajara. Benditos y coleando. Saludos a toda la banda de Guadalajara. Siempre que voy a Guadalajara me tratan súper bien todos. Sí, saludos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Órale, te mando un abrazo, besos. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por toda la gente que nos habla de toda la república. Nos despedimos. ¿Cerramos el tema o no? Sí, pues yo ya lo cerré con el comentario que hice hace rato. Creo que las personas infieles tienen que por lo menos, por lo menos, o sea, dentro de... Porque probablemente también sean víctimas de esa circunstancia, pero es una decisión, no es un accidente, no es un desliz. Es que son temas bien difíciles que no puedo platicar aquí, pero pues ya los platicaré en podcast de desmadre para que se tome como desmadre. Aquí yo platico las cosas y se toman personales. O sea, no tú, pero la gente también. De que, ah, estás diciendo esto por ahí, estás diciendo esto por lo otro. Ah, tengo el podcast que empieza mañana, se va a llamar Viejos Lobos de Mar con Oscar Burgos, ahí decimos muchas pendejadas, muchas pendejadas y nos tiramos madriada y todo y la rebanamos. Entonces aquí, es que aquí tiene que ser como que más amor y más, este, comprensión. No, pues parejas y parejas. Yo doy mis puntos de vista lo que es y tal cual como es, pero sí. Parejas y parejas. Dices, Poncho, ¿sientes que eres narcisista o tú lo has pensado, Marcela? No, sí debo decir, todos los que salimos en tele. Sí tiene un poco de síndrome. Todos los que salimos en televisión, no, todos, 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 tú también, todos, los que salimos, estamos a cuadros, somos narcisistas, todos, cada quien a su nivel, pero sí, todos, todos. Porque queremos que nos vean, porque queremos, este, llamar la atención, porque queremos, eso es normal, pero hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Te amo, Poncho, ay, gracias, un te amo, güey, hace mucho que no escuchaba un te amo, que veía un te amo, hace mucho tiempo. No por ti, por los fans, ya ves, pero estamos así como. No, no, pues siempre te están diciendo que te aman. No, ¿quién? Hace mucho que no me decían, ya no me quiere la gente, ya, ya, yo creo que ya puras señoras, ya, antes chavitas, niños, se me acercaban como Michael Jackson. Ah. Ya, voy a morir pronto. Bueno, nos despedimos. Ay, cargó. Pues que estoy cansada. Ya sé, mañana te alivianas. De esos que te quieres arcar y al mismo tiempo darle besos, Poncho. Gracias, Rosalinda. Pero mejor bésame, bésame, bésame todo. Prefiero besos, prefiero amor, nada que ver, Alfonso, eres un gran hombre, a huevo. Excelente padre, vales mucho, gloria. Miren, la verdad, yo sé lo que valgo. Yo sé el padre que soy, sé el esposo que soy, y sé, este, la persona que soy. Entonces, las opiniones, si hago algo bien, van a ser puros comentarios positivos. Si hago algo mal, van a ser puros comentarios negativos. Y así será toda la vida. Mientras yo esté bien conmigo mismo, sea feliz, esté tranquilo, estés en paz. Que no le deba nada a nadie. Y que no tenga problemas con nadie. Y que no tenga favores pendientes que pagar. Yo estoy tranquilo y no me importa lo que piense la gente. Es la verdad. Ya voy a cumplir 47 años. Soy una persona hecha y derecha. Que ya estoy más allá que para acá. Y que ya todo lo que venga de aquí en adelante es ganancia. Yo ya, antes me importaba lo que pensaba la gente cuando estaba medio empezando. Y de que, ay, porque pues igual te pueden hacer mierda. Y se te acaba la carrera a los 20, 25, 30, 35, 40. Nunca se me acabó. Bueno, entonces ahorita ya si se acaba, ya me vale madre. Porque ya disfruté todo lo que tenía que disfrutar. Entonces ya hice todo lo que tenía que hacer. Y ahorita, pues, puede acabarse todo y volvemos a empezar de otra manera. Entonces, simplemente vengo de ceros y todo lo que venga es ganancia. Gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros en el episodio 58. Sí, ok. Nos vemos a la próxima y... Ya no vamos a hablar del infidelio. Recuerden de dejar sus comentarios. Es que se molestan con esos temas así porque empiezan todas las mujeres a defender el punto de la mujer. Y los hombres, pues, a defender al hombre, ¿verdad? Hay muchos comentarios que estaban defendiendo a los hombres al hombre y las mujeres al hombre. Ahorita, de hecho, hay unos güeyes en TikTok bien ridículos. ¿Qué? Que se ponen a defender al hombre y que están haciendo conferencias. Pues, se maman. Hay un güey pelón y otro vato que parece que es de aquí de Monterrey. Ay, mi perfil. Pero como que hablan... Poncho no te ama, no te valora. Tienes toda la razón, Evelyn. Toda la razón. Tú ya, tú tienes la razón. O sea, sí, ya. Tienes toda la razón. Tienes la razón, Evelyn. ¿El pelón qué? El pelón, dice... Y el otro hacen conferencias de... Para hombres que no tienen seguridad o que tienen poca seguridad para que no los traten mal las mujeres y que no los hagan pendejos y no los manipulen y que los dejen salir y todo. Es una mamá. O sea, es una cosa de locos de que... Habremos de ver esos cursos. Imagínate la cantidad de pendejos que van a ir a esos cursos. Es que una persona en necesidad y en crisis emocional hace lo que sea. Es que sí hay mucho pendejo que necesita que le digan cómo acercarse a una mujer y cómo decirle... Cómo conquistar a una mujer. O sea, eso es lo que hace también. O sea, cómo conquistar y cómo no dejarte manipular por una mujer y todas esas cosas. Pues mientras no les distorsionen el orden o el rol de la caballerosidad, ¿verdad? O sea, qué... ¿Qué? ¿Ya? Ya me voy. Ah, bueno. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Muy decaídos, tristes, cabizajos. Bye. Muy decaídos, tristes, cabizajos, 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 cabiz